Arranqué el día como el orto, como el orto arranqué el día Este es que rompo todo Encima el mercado negro está en paleto, loco Hasta el hambre se me fue Hasta el hambre se me fue No, hijo de puta Es un virgen este ¡Dale, no mueran! ¡Dale, no mueran! ¡Dale, no mueran, flaco! ¿Qué no entendiste? ¡Dale, no mueran! ¡Ellos nunca ganan! ¡Nosotros sí ganamos el sábado con Teneble! Ahora te vas a tener que atener a esas consecuencias de dispararme a mí Vos y toda tu banda ¿Dónde empezó esto? ¿No empezó acá? ¿No entendés? Yoshi, por esa mierda que acabas de hacer te voy a pedir un palo verde ¡Un palo verde, te voy a pedir un palo verde! ¡Un palo verde, güey! ¡Pero qué querés! ¡Ojo! ¿Me está llamando Raiders al azar? Marlin ¿Cochorromi? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Cochorromi! ¿Eh? ¡Hola! Parece que Raiders muere Marrona A ver, perro ¡Cochorromi! Dada mierda estoy Amigo, ¿cuál es ese antic? Y no mata la pelota ¡Es que hay lástima que no hay ropa! ¡Ay freshmen, airspace! ¡Arriba, México, nathanrcano,米vina 227Pga! A la virgina, viejo ¿qué pasa? ¡겼ط 5Klss! ¿Aló? ¿Ustedes ven las patrulla adentro de la...? ¿Qué pasa? Tómate la pinche pastilla ya viejillo Si mira lo que yo veo Igual a veces, a ver, siento que decirlo como que... Alexander Arnold para Fabinho, se le escapa la pelota y va Modric, va, señoras y señores, va Modric, va, habilita a Vinicius, va Vinicius, vino para ese, va Pero que tiene que ver Cuida Uh, lo apagaron Lo apagaron al chabón No veo el aislamiento, podes aguantar un toque, flaco Ni las personas se ve que ve Que prefiere la botella Después que se enteró Que la traicionó con la fulana aquella Ahora todo cambió Su vida cambió El burilecter No lo puedo creer Pará con la motito, cur, la concha de tu p*** madre Si, la próxima tirito El vecino con la cortadora de pasto, no sé yo Dale boludo, la se re larga Señor Adam, el nombre completo Para que quede constatado nombres Adam Miller ¡Vamos en medio de algo! ¡No! Señor juez, no se enoje Cuando cortan el pasto en mi casa, mi amigo, a las 10 de la mañana Después de un largo día de trabajo Y cansado Uy, me moló nada No me gusta nada de esa p*** mierda Ay, ya se falta un rito de agua, no Si, no, está como yo anoche Hombre, yo manejo bien b*** la moto Pase cuenta que yo concursé en MotoGP ¿De dónde? P***o, era el p***o Era el p***o Era el p***o O a poco así, padre santo Oh man Ay, mis hermanos, chaval Que revisen, para ti Eh, vas a tener que ir tú de cola Porque la cola del compañero fue la que explotó Sonó raro, sí lo sé Pero, ajá Me voy a entender P***o, ajá No, bueno jajajajajajajaja Perdon Eh, racing Perfil de usuario Carrito Clase A institutional Yo pensé que se me había crashado Unos circuitos contra otras organizaciones Como grupo Y yo salí con la mejor puntuación Nick, no me lo vas a creer No Eh Eh, Martínez M, aguanta, para, para, amigo ¿Qué? Perdón Me quedé Me quedé con Me quedé con el dedo, gordo ¿Qué dijiste? Hola, mi amor Oye, realmente espero que ahorita no estés con tu novia Pero solamente te quería invitar A comer mañana Porque en serio Me la pasé ayer muy bien contigo Me encantas Tenía mucho tiempo que no te veía Y... No, sí De verdad me hacía falta No, está perfecto Aparte Tú y yo tenemos algo pendiente todavía Que no se te olvide Sí, cómo no Soy hombre, pendejo Ah, no mames Y... Me estaba doblando la cabeza ¿Qué acabo de pasar? ¿Qué acabo de pasar? Yo venía conmigo al pedo, digamos, ¿no? Porque para la pasaron por arriba, ¿no? Digo ¿Qué acabo de pasar? ¿Qué acabo de pasar? Fua, pero cómo va a sacar dos temas, bro Uno salió de México, viste Fua, pero a ver, salió un caballo Es igual algo mexicano Es mexicano, el caballo es re-mexicano Sí, 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 es mexicano 100% Luego dijo, dijo, nos quedaron tres letras Algo bien Viste, diamantado Siempre dura El pedo ruso Pues 50k Al 152 Papu Sí, sí, sí Arriba México, ruso Arriba México Y el tequila Y Nathanael Calo ¡Ay, ay, ay, ay! Tremendo ¿Cuánto te costó el auto? Buenas Eh, 300 ¿Y en dónde lo compraste? En el de Sandy, amigo ¿Levanta o no levanta? ¿Sandy? Eh, 200 más o menos Pero ya cuando lo tienes a pool ¿Cuánto tienen en el baúl? ¿Puedo checar? Simón, 40 tiene Te pido mil disculpas Me da desde el auto Pero no lo pongo Para decir Estar seguro Ah, ok, bueno Pero bájense Está polarizado No la ve Caminar como gansk La llave, la llave Porfa Eh, eh ¿Y qué onda con el audio Que se te filtró, ruso? El que dice ¡Ay, es arronico! ¿Cómo dice, hermano? ¡Qué audio! Mira, pónselo, pónselo Pónselo ¡Ay, es arronico! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mierda, es arronico ¡Qué rico la mamas, perra! Oh, yeah ¡Ruso! ¡Ay, ruso! ¡Pasó un toque! ¡Qué rico! Mierda, es arronico! ¡Qué rico! ¡Oh, wey! ¡Qué pedo, ruso! ¡Ya me acuerdo! ¡Eso fue hace un montón! ¿Cómo se va a filtrar? ¡No, la... ¡Estaba armando a la perra! ¡Sí, es que es una cachonda! ¿Me había puesto una cámara o qué onda? ¡Fuck! ¡No, la... ¡No, la... Gracias.